Y si nos acercamos, y nos decimos cosas leves al oído, que no tengan que ver con el olvido, ni con el odio, ni con otro caso perdido. Sin gritos que rompan la atmósfera, ni que sangre la paciencia ahora loca, sin molestias, ni odios, ni espera, al oído, sin gritarnos lo que toca. Sin asusar a las iracundas bestias que habitan en la alfombra ahora ocultas, esperando emboscar a nuestras bocas, agriando el aire, marchitando las flores pocas que aún sobreviven en nuestros agrietados corazones, porque los hemos regado con ácido a borbollones. Y si nos acercamos, sin hielo en el pecho ni salen los ojos, sin acechar en las esquinas cual gladiadores esperando combate, en una contienda que no admite empate. Hagamos de cuenta de que las palabras son pegamento y no hebras con agujas, de filos ya tuvimos suficiente, hiriéndonos con la palabra amolada y demente. Uniremos fuertemente y desde ahora, aquello que se rompió al suelo al caer, un día en que el resentimiento nos fue a poseer. Digámonos cosas al oído muy querido, te prometo, te prometo hacerlo muy despacito, para que se quiebre el resentimiento y no esta vida que siento que necesito. Que no se nos siga cayendo en pedazos, que no nos parta la vida el olvido, que no se rompan los castillos, que no se nos muere el destino. Hablemos quedito, o azota la puerta al salir.